Saludos mis buenos camaradas, el día de hoy quiero hablarles un poquito ya del Jetta clásico, les quiero mostrar todo lo que se le ha metido al interior, al exterior y un poquito a lo de la parte del motor quiero irles diciendo más o menos cuánto he gastado en este proyecto que apenas llevamos como 4 o 5 meses y bueno porque ya la había dejado un poquito de lado despuesito le vamos a ir metiendo más cosas, eso si quiero aclararlo porque se le van a seguir metiendo más cosas a mi gusto obviamente y pues también hay algunas recomendaciones que me hagan ustedes, así es que sin más vamos a comenzar ok amigos aquí en la parte del motor lo único que se le ha hecho es modificarle lo que es el filtro de alto flujo que es este de aquí este filtro me salió en 580 pesos, ya venía con las abrazaderas, únicamente se le ha hecho esto y pues el servicio obviamente de ahí en fuera no se le ha metido absolutamente nada, vamos a cerrar el cofre para mostrarles el frente ok del lado de enfrente que se le ha hecho, se le hizo la parrilla GLI, se le metió, ahorita le pongo el logotipo se le metió el lip en color negro, se le pintó el lip en color negro, se le cambiaron las parrillas esas de allá abajo las rejillas, se le pusieron en panal, este faro de aquí se le puso en cromo nuevo, este de acá se le mandó a pulir porque es el original este no, pero bueno ahí le dimos más o menos para que quedaran parejos, eso es todo de la parte de enfrente no se le ha hecho absolutamente nada más, de los costados pues bueno los rines se le pintaron en color negro piano o negro brillante, se le pintaron los calipers, los portacalipers en color rojo verbellón se le dieron unas 5 manos más o menos porque fue con lata, del lado de acá pues tenemos los estribos estos se compraron y se le metieron en color negro también, pero bueno también los pintamos el día que se pintó el lip estos estribos me costaron de 1400 el par, el lip me salió en 1200, la parrilla 1300, ahorita hacemos la cuenta el faro me salió en 1100, cromado también, estas de acá abajo las compré de uso, me salieron en 500 pesos las 3 piezas bueno para pintar los rines fueron como 180 pesos junto con lo del portacalipers, fueron 200 pesos por ahí no más se le pintaron los retrovisores en negro, se le metió esto de aquí, los estribos y vamos a la parte de atrás que también hay una modificación que no le he concretado, es el alerón del MK7, es este de aquí, chequen se ve bastante bien, ya lo pinté en blanco, aquí el problema es que no lo he puesto porque no he comprado la cinta se le metió un poquito de cromo en la cajuela, se le metieron las puntas cromadas y bueno obviamente se pulió el carro completo, se le dio un retoque a las partes donde tenía este despintado y bueno pues vamos al interior, en el interior que se le ha hecho, ok al interior se le forraron, se le tapizaron las cuatro puertas en vinipiel negro, ese trabajo lo realicé yo, se le pintó ahora la moldura del comando de las puertas, de los seguros eléctricos, perdón, acá abajo tenemos una pequeña modificación se le metieron lo que son los porta pedales o los pisapie de el Jetta MK7 que son en cromo, estos de aquí me costaron creo que 650 pesos y para esta modificación me gasté 300 pesos 250 para las puertas, para forrarlas porque yo lo hice bueno de la parte de acá pues se le metió un estéreo de pantalla que es Android ahorita a ver si lo puedo encender, este estéreo me lo regalaron de una empresa japonesa en este no gasté absolutamente nada, las perillas del aire acondicionado son del Jetta MK7 estas costaron 380 pesos las tres, es algo que me gusta bastante del carro y bueno la funda también fue un regalo del MK7 nada más que se me rompió la palanca porque también venía con lo que es el cromo, que más se le ha hecho al carro bueno creo que en el interior únicamente se le ha hecho eso más que también bueno pintar lo que es la alfombra, se le pintó la alfombra, se le lavaron vestiduras, se le lavaron varias cosas también cambiamos un poquito la iluminación del cluster porque venía bastante dañado las luces esa se le cambió, se le cambió esta pieza de aquí porque venía rota esta la reemplazamos, me salieron 200 pesos en un deshuesadero y bueno estoy contento porque la pieza está completa otra cosa que le he metido, bueno compré la tapa de la bolsa de aire que es esa de allá pero desgraciadamente no ajustó bien y vean quedó un poquito a desnivel y eso es algo que no me agrada también a mí hasta el momento y al parecer bueno no acá tenemos unas bocinas en frente, gasté 1800 pesos por las cuatro, me parece que son alpine no recuerdo bien, se le metieron los tweets del lado izquierdo y del lado derecho de otra cosa de sonido no se le ha metido absolutamente nada despuesito le quiero meter un cajón y un amplificador y de la parte de adentro pues al parecer ya es absolutamente todo pero bueno son cositas que se le han ido metiendo conforme el tiempo ha pasado conforme me lo ha permitido porque pues el frente es modificado él no es GLI, es el 2.0 Trendline, no es Jetta GLI pero al parecer a mí me gusta mucho, me gusta mucho como luce en blanco lo que es el lip los estribos, después ya viene el faldón, la parrilla acá del GLI los faros en cromo que estoy pensando en metérselos en negro vamos a ponerle su logotipo del GLI solo déjenme acuerdo donde lo puse rayos, vamos a buscarlo y al parecer, al parecer creo que ya lo perdí bueno pues ya, ni hablar despuesito se lo pondremos que más le hemos hecho ok, a la parte de atrás lo que es estas dos calaveras también se le compraron me costaron 800 pesos las dos también son de uso, no son nuevas se le mandó a arreglar la apertura de puertas porque no abría yo extravíe la llave original de este carro se la tuve que mandar a hacer despuesito también le vamos a meter la antena de tiburón y se le van a modificar las puntas de escape con unas de fibra de carbón van a ser en color negro pero solamente va a ser una punta no le quiero hacer más se le mandó a pintar esta pieza de aquí lo que es la defensa se le mandó a pintar la fascia delantera ¿por qué? porque el día que me dieron un golpe de dado de allá se tuvo que reparar pero pues aprovechamos para pintar todo completo ahorita el auto está lavado de afuera de adentro no lo he aspirado porque el día de ayer tuve unos pendientes y entonces pues por eso está socio del lado de atrás de los rines pues se pintaron se le compraron este centro de aquí y ese centro de allá me costaron 100 pesos cada uno ya de ahí en fuera no se le ha hecho absolutamente nada creo que estamos avanzando poco a poco pero bueno la intención es de que el carro vaya quedando a nuestro gusto al gusto de la persona de quien es porque pues si tú tienes la intención de ir modificando tu carro poco a poco pues yo te aconsejo que lo hagas a tu gusto no a las demás personas en este caso a mí me agrada mucho cómo se ve el frente me agrada mucho cómo se ven los costados a pesar de que no es un Jetta GLI pues está modificado para que sea así ya nada más le falta cambiarle los rines que prometí meterle los de 6 o 7 brazos que son más delgados todavía y bueno también se le van a meter los cuartos ese de ahí secuenciales como los del Audi que otra cosa se le va a meter pues son un poquitos adelantos de lo que le quiero hacer tal vez se le va a meter un rótulo de parcial que es la mitad de aquí de hecho ya estamos platicándolo ahí con mis amigos de este del vinil después les voy a pasar los datos ahí en Instagram se le va a meter un diseño a la mitad del carro va a ser parcial no lo quiero completo porque también estábamos platicando lo que se le iba a meter un este ya sea un rojo o un azul metálico completo pero bueno no no a mí me gusta mucho en blanco y pues siento que la mitad va a quedar bien nada más la mitad con eso se le mandaron a poner aquí los postes en vinil de acá adentro pues ya creo que ya les platiqué todo la historia de la palanca es bastante triste porque nunca quedaba esa palanca me dio mucha lata ah ok esta puerta también la compré se le modificó me salió en 300 pesos únicamente la pura moldura lo demás lo tuve que conseguir poco a poco este ya ya de ahí en fuera no he gastado más en el auto es un auto que ha dado bastante buen rendimiento me da 10 kilómetros por litro lo digo que es bueno ¿por qué? porque a otras personas les ha dado menos y pues dicen que estoy exagerando la verdad es que ese ese es el rendimiento original del Jetta clásico que tengo 10 kilómetros por litro estoy contento con el auto no me ha fallado para nada ya saqué un video de las cosas que no me gustan del auto pero que a excepción de eso pues el auto estoy feliz con él no me ha dado lata no se me apaga no se tironea no consume mucho combustible la suspensión está bien no 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 le tengo mucha queja al auto a excepción de pues algunos detallitos que le van saliendo como todos los carros de uso ok otra cosa que se me olvidó comentarles es que se le metió el led en altas y bajas y las velas también en la parte de adentro trae el led en la parte de atrás trae el led todo se le modificó el led completamente a excepción de los cuartos de aquí y de la salpicadera de ahí en fuera todo lo trae en led blanco y bueno eso era lo último y de lo que no me acordaba ahorita ya lo mencioné y pues también les quiero mencionar que le voy a meter los faros de niebla en led esos valen 1200 les voy a dejar la página en la descripción de este video para que lo consigan así es mis amigos esto es todo lo que se le ha metido al Jetta clásico sé que no son muchas cosas como parecen pero apenas tenemos cuatro meses con él y de hecho pues ya son a ver vamos a contarlas es una el Ip dos la parrilla tres los faros cuatro el alerón cinco los estribos seis los rines siete los calipers ocho la pantalla nueve las perillas diez los pedales tres en cromo once la palanca de velocidades doce le modificamos el sonido lo que son las bocinas trece puntas de escape y por ahí algunas cositas que se me vayan escapando yo creo que ahí vamos poco a poco el chiste es que como ya te dije que te guste a ti que te guste mucho tu auto que te guste irlo modificando a tu gusto no para los demás siempre hazlo con esa intención con ese amor hacia ti hacia tu auto y bueno así es que que más les quería comentar en este video creo que es únicamente todo lo que quería yo decir es un video corto pero que con esto les informo todo lo que se le ha metido y así vamos a ir haciéndolo mensualmente o cada dos meses bimestral lo que se le va metiendo al carro y así es un video corto y así es un video corto y así es un video corto un video corto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.